Esta es la entrada principal al Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isadía Retana Arias de Pedregoso en Pérez Celedón, la cual es de lastre. Por esa razón es que tanto la dirección como la Junta Administrativa trabajan en un proyecto para asfaltar esos 166 metros. De momento estamos pensando prácticamente en trabajarlo con recursos propios, viendo a ver cómo hacemos para lograr ahorrar quizás o generar algún recurso para poder hacer este proyecto. De momento hemos pensado en hacerlo en etapas, pero eso sí culminarlo el próximo año, el año 2017. En este momento la imagen del colegio, la infraestructura es extraordinaria, es una de las mejores de Pérez Celedón y de la zona sur. Prácticamente lo que necesita mejorarse es la entrada precisamente a esta calzada para que tenga una imagen aún mejor del colegio, de cómo es la entrada a la institución. La intención inicialmente era colocar a doquines, pero por lo costoso el material se hace imposible. En la institución gestionaron tanto en la municipalidad como en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero es prácticamente imposible, pues les indicaron que es un espacio privado. Por ello ahora buscan la manera de concretarlo. Lo ideal es conseguir adoquín, ¿verdad? Lo ideal es un material o algún tipo de carpeta o de calzada que permita mayor filtración de agua. Todo eso sería adecuado y sería pertinente a la visión y la misión del colegio, pero bueno, en este momento uno solicita ese tipo de materiales y no lo dan. Ninguna instancia nos ha apoyado en ese sentido. Entonces tenemos que pensar en otras situaciones que son importantes también, como lo que es el acceso, ¿verdad? Ante una emergencia es importante que esta calle permita una fácil salida y jóvenes con sillas de ruedas, etcétera, tal vez todos en una situación de emergencia, no pueden salir todos por la acera. Se requiere de una calzada o una salida que sea más congruente con las necesidades. Otro de los proyectos en los cuales trabajan es la construcción de un gimnasio. Actualmente lo que poseen es un planché, donde los estudiantes hacen actividades pero no reúnen las condiciones. Esta obra costaría unos 140 millones de colones. La idea es que se concrete entre el 2017 y 2018. No ha sido posible todavía, pero ya está encaminado el tema del gimnasio, que es un proyecto muy importante. En este momento tenemos un planché, pero lamentablemente con las condiciones del sol, de la lluvia, no es adecuado para los estudiantes. Y por eso hemos trabajado en este proyecto de gimnasio. Ya tenemos inclusive diseños y bien encaminado hasta el asunto. El director del colegio dijo que siempre trabaja en obras que permitan a la institución salir adelante. Nos esforzamos en hacer cosas más allá de nuestras funciones, ¿verdad? Tanto el personal docente como los estudiantes y padres de familia y junta administrativa, pues nos abocamos a hacer proyectos que muchas veces cuando no hay posibilidades económicas así externas, pues la generamos de alguna manera. Si algo tenemos es una visión positiva del futuro del colegio y creo que lo hemos demostrado en estos años. Este colegio, en el año 2002 específicamente cuando llegué aquí a esta institución, tuvimos que trabajar con campamentos de plástico y acerrín. Y hoy en día tenemos 41 aulas totalmente equipadas, en perfectas condiciones. Tenemos una serie de obras de infraestructura importantísimas que están dando muestra de que hemos podido, que se ha podido hacer lo mejor para la institución y así vamos a seguir. Como parte de estas iniciativas, días atrás inauguraron un paso techado de bambú en el ingreso a la institución.